Forzando a olvidar No es más que tapar Volviendo a escapar Cuando el orgullo te atrapa Solo queda la disconformidad Quiero, dejo la crítica Que destruye lo original Descargar y desarmar Solo la verdad Para poder aliviar No sigo sin amor Si no hay mundo Sin paz emocional ¿En quién reposar? No sigo sin amor No sigo sin amor No sigo sin amor La duda a mostrarse Se refuerza nuestra soledad Sombra de la inseguridad Cuando el orgullo te atrapa Solo queda la disconformidad Ya no quiero mentir Ya no quiero mentirme ni flotar Solo quiero profundidad Donde el deseo es primordial Para poder aliviar Para poder aliviar En que reposar 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 En que reposar